Tú eres esa luz que me ilumina Eres mi flor azul You are my flower blue You are my life I want you to know that I love you Mi flor azul tan diferente a las demás El que te haya encontrado no fue por casualidad Tu mirada tan perfecta fue la que empezó a atacar Este pobre corazón y pues lo logro cautivar Y es verdad que tus pétalos son realmente hermosos Brillan constantemente como si fuera el sol Ni hablar de tus lunares que son demasiado preciosos Aunque duelan tus espinas para ti siempre estoy yo En el jardín más lujoso siempre logras resaltarlo Repito y lo reitero no eres como las demás Tu belleza tan innata y tan natural Logran que cualquier hombre de ti se pueda enamorar Chaparrita pequeñita pero de gran corazón Esa es solamente la primera única razón Yo quiero ser la abeja de tu polinización Para siempre estar contigo sin valer la situación Una hermosa sonrisa siempre te acompaña Así antes de buenas o quizás de malas En tu rostro la sonrisa nunca se debe borrar Por hacerte feliz amarte te intentaría llevar Tu eres esa luz que me ilumina Eres mi flor azul You are my flower blue You are my life I want you took notes I love you you Eres demasiado arte pa' este pintor principiante De todo el universo eres la estrella mas radiante Tienes buena vibra y un corazón demasiado gigante Por eso es que tengo estas ganas de esto yo cantarte Hoy vamos a saber que es lo que paso Que en ti mi corazón se enamoro Y mi corazón ya no puede sentir mas Solamente contigo hoy yo quiero estar Tan simpática eso siempre ha sido tu mejor virtud Y a cada momento estas sonriendo esa es la actitud Despejas un día nublado pa' que sombe el cielo azul Tan diferente y perfecto You are my flower blue Tu eres esa luz que me ilumina Eres mi flor azul You are my flower blue You are my life I want you took notes Let's say love you you Sampler Beats Meets 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 Tejes